Música Paredes es criticada al cantar canción obscena de Karol G con la hija del gato Cuba Melissa Paredes le realizó este último fin de semana una fiesta sorpresa a su querida madre Quien no dudó en llegar a esta gran celebración fue la hija del gato Cuba y Melissa Paredes Quien acompañó a su abuela en su cumpleaños Lo que fue motivo de críticas es el video de Melissa Paredes que posteó en su red social Donde se puede observar a la pequeña hija de Cuba cantando una canción bastante subida de tono De la artista colombiana Karol G Lo cual le generó bastantes críticas a la presentadora de Prendete Música Paredes y el activador se lucen al lado del gato Cuba, su madre y Ale Venturo en club Melissa Paredes sin duda que ya se lleva mucho mejor con su ex esposo Después del escándalo mediático por la custodia de su pequeña hija El portal de Inserándula captó a la madre del gato Cuba, Melissa Paredes, Rodrigo Cuba y el activador En un conocido club Lo raro es que todos estén unidos después de que el activador fue la persona que se metió en el matrimonio de Melissa y Rodrigo Cuba Pero que moderna es esta familia, todo por hacer feliz a su pequeña No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video